Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial. Bienvenidos al canal de OZ Producciones a través de YouTube en todo el mundo, porque usted ve este canal en cualquier parte de Colombia y del Globo Terracionista. Oportunidad hoy celebrando el Día del Locutor 24 de marzo, una fecha muy importante por supuesto para todos los comunicadores con Félix Riaño, una voz institucional de la radio, de la televisión colombiana, un gran locutor. ¿Qué tal Félix? Un abrazo y bienvenido a nuestros especiales de OZ Producciones. Muchísimas gracias, gracias por permitirme salir en este canal, saludar y pues llegar a los televisores. No, esto no es televisión, ¿cierto? No, bueno, si llegan los televisores por medio de la internet. Ah, sí, claro. Sí, el canal de YouTube. O sea que usted tiene un televisor inteligente. Ahí nos podemos ver. Félix, ¿ya cuánto tiempo con los medios de comunicación y a la locución propiamente? Veinti más años, veinti más, no me acuerdo cuántos. Y ese bichito de la locución, ¿cómo se inició en usted? ¿Fue por accidente o siempre lo buscó? Primero fue, no sé, yo creo que de haber tenido de las dos cosas. Accidentalmente lo busqué o lo busqué y no apareció. Es también esquivo, ¿no? Es un bichito esquivo. Quise ser locutor y durante mucho tiempo no lograba encontrar mi voz, no lograba saber qué era lo que yo tenía distinto de las demás personas, hasta que después de mucho intentar, mucho intentar, me di cuenta que no tenía que buscar, que siempre había estado mi voz y que lo único que necesitaba era lograr conectarme con la gente, conectarme con las personas y tal vez no era la voz, sino el contenido, lo que no estaba bien. ¿De qué voy a hablar? Y creo que eso es una cuestión bien importante. ¿De qué voy a hablar? Todavía no sé la respuesta y sigo buscando. ¿De qué le voy a hablar al mundo? Así es. Félix, ¿de qué manera llegó ya a los medios? ¿Quién le dio la primera oportunidad? ¿Cómo la buscó? Comencé en la universidad haciendo prácticas de, como estudiante de comunicación social, iba a la emisora, me iba bien en la emisora para hacer los trabajos académicos, por ejemplo, para hacer los programas para Semana Santa. Yo estaba allá ofreciéndome yo, 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 yo. Necesitamos a alguien que para el dramatizado, yo, 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 yo. Y digamos que esa fue la primera, la primera aproximación, pero de ahí a trabajar en eso y a ganarse la vida como locutor, creo que fue más difícil. Pensé que que iba a ser más corto el camino y no. Hubo que buscar mucho más. Ok. Ya usted es admirado dentro del medio de los locutores. ¿A quién admiraba usted antes de ser, de tener pues ya la fama que tiene dentro de los comunicadores? Es curioso porque veía a mucha gente que trabajaba cuando yo era niño, gente que era muy famosa y yo identificaba cosas que sí me gustaban de una persona y cosas que no me gustaban de esa misma persona. Y al mismo tiempo, uno como que termina construyendo un Frankenstein de lo que me gustaría hacer en la vida. Entonces, de niño, por ejemplo, oía a Otto Grafestein, un locutor que tenía una voz bellísima. Después entendí, no es que tuviera una voz bellísima, es que sabía utilizar bien la voz que Dios le había dado. Que era una voz normal, común y corriente, pero él la sabía usar muy bien. Pero también entendí que, por ejemplo, él acompañaba, hablaba de cigarrillos y hablaba de, y cuentan que bebía un whisky y que con eso mantenía su voz cálida. Y yo identifiqué como que, no, espérate, me gustaría encontrar formas de que la voz no dependa de otras cosas que no sean de mí. Ni del cigarrillo. Ni del cigarrillo, ni del jengibre, ni de que si tiene gripa, tome agua de panela con limón. Y decidí que... Y las bufandas, ¿eh? Las bufandas. Hay que ser dependiente de las bufandas. No, empecé a darme cuenta de que tal vez no había que mirar tanto hacia los remedios caseros y empezar a mirar más hacia la técnica vocal. Y entonces empecé a tomar clases de canto en un coro, técnica vocal, y aprender a usar realmente el aparato fonatorio, a encontrar cómo utilizar mejor el aire y mejorar mi desempeño como locutor sin tener que recurrir ni al whisky, ni a los cigarrillos, ni al agua de panela, ni a la bufanda, ni a nada distinto al ejercicio. Félix, ¿es su comercial más famoso? ¿Cuál ha sido o cuáles han sido? Porque de todos modos su voz se escucha en radio, en televisión, en la internet.